Hola, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero se encuentren muy bien. La verdad que yo ya quería platicar con ustedes, a mí me gusta mucho platicar con ustedes, aunque no sé si las llego a aburrir, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Y bueno, el día de hoy les traigo este video que de hecho me lo pidieron en los comentarios. Pues bueno, yo aquí estoy complaciéndolas y el día de hoy les traigo exactamente, como dicen en el título del video, 25 cosas más sobre mí, porque ya tengo un video en el canal donde también les cuento un poquito de mí, pero pues les he hecho este actualizado y espero que les guste mucho. Para no aburrirlas tanto, chicas, vamos a comenzar con este video. Y voy a comenzar con mi nombre, eso sería el número uno, y bueno, pues mi nombre es María de Jesús, María de los Santos, sé que aquí hay personitas nuevas, entonces pues sí, ese es mi nombre, está un poquito largo, pero pues sí, ese es mi nombre. Número 2, tengo 21 años, mi cumpleaños es el 15 de abril, aunque mi alta nacimiento está como el 1 de junio, pero no, chicas, ¿por qué? Porque lo que cuenta para mí es el día en que yo nací, entonces sí, el 15 de abril del 2015. Fui mamá por primera vez a los 16 años. Tengo dos bebés, tengo un niño de 4 años, aunque pues no está tan bebé, no está de un año o de tantos meses, pero para mí siempre va a ser mi bebé, aunque tenga 30 arcangelitos, siempre va a ser mi bebé. Así que sí, tengo un niño actualmente de 4 años y una niña de un año, y ya en este mes cumple sus 6 meses, año y medio, amigas, como pasa el tiempo volando. Una manía que yo tengo, o una maña como también la conocemos, es que estoy muy acostumbrada en agarrarle la manita a mis niños cuando dormimos, no sé, yo cuando estaba pequeña, me gustaba agarrarle la mano a mis hermanitos, o sea, a mi hermano y a mi hermana, me gustaba dormir agarrados de la mano porque, no sé, me sentía, yo decía que me sentía como que segura, protegida, y no sé, pues eso era lo que yo sentía. Y actualmente, pues, no se me ha quitado porque cuando yo me duermo, siempre le tengo que agarrar las manitas a mis bebés, siento que, ahora sí es al revés, ahora sí siento que ellos están protegidos, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, sí, esa es una manía rara que tengo, pero pues, no sé, también me da ternura, y sí, me agarro rápido el sueño también, por ejemplo, si no tengo sueño y, pues, veo a mis niños durmiendo, pues me meto ahí en medio de ellos dos, y le agarro las manitas y me duermo rápido. Soy casada, chicas, claro que sí, ya estoy bien amarrada, entonces sí, soy casada. Una meta que tengo ahorita, chicas, es llegar a mis mil suscriptores, poder cumplir esa meta que, pues, tengo, amigas, y creo que todas las que hacemos videos aquí en YouTube, las que estamos empezando, las que estamos iniciando, ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Cumplir ese requisito, y bueno, pues sí, esa es una de mis metas de ahorita, llegar a los mil suscriptores, y aprovechando, si eres nuevo por aquí, me ayudarías mucho en suscribirte, y te lo agradecería. Mi película favorita del momento, amigas, es la de... Yo antes de ti, la verdad que está muy bonita, no sé, me da como que, como que nostalgia, como, no sé, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta, todo ese tipo de películas me gustan, pero esa es mi favorita. Otra cosa, amigas, es que no sé nadar, no sé nadar, amigas, piense que siempre como que, cuando voy a las playas, siempre practico, practico, nada más no aprendo, pero pues sí me gustaría aprender, porque me gusta mucho la playa, me gusta la laguna. Fíjense que pensándolo bien, amigas, siempre estuve como que equivocada, porque la playa es súper linda, súper bonita y así, pero algo que no me gusta de la playa, obviamente me van a decir, ay, por favor, sabes muy bien que la playa es salada, pero lo que no me gusta es cuando me sumerjo, y pues abro mis ojos debajo del agua, y pues se me mete la sal y me empiezan a arder los ojos, y es algo que no me gusta, aunque obviamente sé que la playa es salada, pero entre la laguna y la playa, prefiero mil veces la laguna, aunque también, amigas, pues en la laguna, aunque abran los ojos debajo del agua, pues sí se me ponen colorados, me ponen rojos, pero pues no me arden, no me arden, y eso es algo que me gusta, pero igual me gusta mucho la playa. Pues creo que ya me desvié un poquito, y bueno, el dato es que no sé nadar. Cuando estaba pequeña, siempre soñé con ser chef, chef, chef. De hecho, cuando estaba en la secundaria, tenía ese pensamiento de ser chef, pero pues bueno, luego me salí todo, y pues se quedó estancado ese sueño, pero pues aquí en casa me encanta cocinar y todo, pero pues sí, desde pequeña tenía la idea de ser chef. Otro dato, amigas, es que a mí me encanta andar en pijama, y la verdad que es que a mí no me da vergüenza salir al súper, salir a la calle, salir a la trenita de la esquina en pijama, la verdad que a mí, o sea, se me hace como cualquier prenda para salir. El dato es que sí me gusta mucho andar en pijama. Soy alérgica a las abejas. Yo cuando era niña, me acuerdo muy bien que veíamos en una casita donde veíamos muchísimos árboles de mango, y pues cuando hay temporada de mango, o sea, caen de maduros al suelo, entonces también se llenan de abejas, y pues yo me acuerdo, o sea, estaba muy pequeña, pero sí me acuerdo, estaba creo que en tercero de kinder, y pues yo me acuerdo que iba a hacer los mangos que caían de la mata. En el momento de agarrar un mango y comerlo, pues ahí iba una abeja. Que me va picando en el labio, amigas, y no manchen, o sea, se me inflamó terrible, terrible, terrible. O sea, estaba más grande que el labio de abajo. Sí, soy alérgica a las abejas. Mi comida menos favorita. La comida que no me gusta, literal, es el mondongo. Esa es mi comida no favorita. Otro dato, chicas, es que me gusta mucho el maquillaje. La verdad, yo no sé nada así de que pintarme súper bien, pero pues sí me gusta todo, me gusta ya experimentar. Me gusta ponerme colorcito por acá, colorcito por allá, y todo eso. A mí me gusta mucho, mucho el maquillaje. Algún día me gustaría tomar un curso como para, pues ya, aprender. Pero sí, pues ahorita me gusta practicar y el maquillaje me gusta muchísimo. Ustedes comenten aquí abajo si son del team que les gusta maquillarse o del team que les gusta andar así súper naturalita. Otro dato, chicas, es que no tengo idea a cómo sabe la cerveza, ni el cigarro, ni nada de eso. O sea, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Jamás lo he probado y, pues, sinceramente, no quisiera probarlo, amigas. No quisiera probarlo. Pero sí, ese es otro dato que, pues, nunca me he emborrachado, por decirlo así. Algo raro que me pasó, chicas, ya tiene como cinco años, como cuatro o cinco años, es que, pues, yo estaba buscando en YouTube así como... Este, como mantener tus labios bonitos y así, o sea, estaba en esa etapa de buscando tips y todo eso. Lo primero que yo veía me lo creía y vacía. Entonces, esa vez yo vi un video de exfoliación del labio con cepillo y pasta de dientes, creo, y que, pues, hacía que te creciera el labio y así no sé qué. Entonces, pues, yo lo intenté, pero yo creo, chicas, que me pasé de, pues, de fuerza o me pasé de tiempo, no sé. Pero me empecé a exfoliar el labio de abajo. Entonces, en eso, yo estaba con el espejo y lo empecé a exfoliar. Entonces, sentí que me estaba empezando a salir sangre del labio. Pero yo dije, ah, pues, tal vez me raspe más, ¿no? Entonces, yo fui rápido al baño y empecé a lavar la boca. Y no paraba de salir, o sea, empecé a salir más y más y más y más y más. Entonces, yo sí me asusté horrible, sí me asusté horrible, horrible, porque, pues, nunca me había pasado eso. Entonces, este, de hecho, me puse un trapo y el trapo, o sea, se estaba llenando así porque, o sea, hacía presión y se manchaba y volteaba el trapo y así. O sea, ya estaba manchadísimo el trapo y no me paraba y no me paraba y no me paraba. Yo creo que me puse una rebanada de cebolla. Puse mi cabeza hacia arriba. Tardé como media hora, así que me estaba sangrando el labio. Y no, horrible, o sea, fue como un trauma, fue como un trauma. Luego mi labio se hinchó de más, amigas, se hinchó de más. Más extraño, amigas, es que, o sea, era un piquetito chiquitititito. Pero súper, súper chiquito que ni se alcanzaba a ver. O sea, limpiaba, limpiaba mi labio y se veía el puntito y se llenaba otra vez de sangre. Y yo como que, ay, no, 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 yo sentí feo. Yo me sentí bien, bien, bien mal. Y pues de ahí ya no intenté así como que cosas así en la cara o ya nada de eso. Pero sí, eso fue algo muy extraño. Algo que me gusta hacer, amigas, y que para mí es como que relajante, terapéutico, es limpiar, limpiar. Me gusta mucho. Y creo, pues, que ya lo han visto en los videos. Me gusta mucho, mucho limpiar. Otro dato, amigas, es que a mí me gusta pasar tiempo en familia los fines de semana. O sea, todos los días me gusta pasarla, pero en especial los fines de semana. O sea, me gusta como sábado y domingo pasarla aquí en la casa. O hacer algo aquí en la casa. Porque, o sea, desde el lunes a viernes, pues, nos levantamos temprano. En mi caso, tengo que dejar a mi niño, ir a buscar. Pues, tengo que ir a salir a hacer compras, lo de su tarea y todo eso. Entonces, siento que es como que de lunes a viernes, pues, no la paramos, ¿verdad? Pues, mi hijo también trabaja y así. Entonces, como que los fines de semana es como para descansar. Y por eso me gusta pasarla mejor aquí en casita, en familia. Chicas, fíjense que yo soy una persona muy callada, muy callada. Así, pues, conozca a la persona. No me gusta mucho como que, pues, platicar. Y no es que sea como que de mala onda. Pero me han pasado muchos, muchos casos, bochornosos, por decirlo así. Y, pues, a veces prefiero mil veces que esa persona, pues, inicie como que, hola, ¿cómo estás? Y, pues, yo ya empezar a hablar. Pues, sí, me han pasado casos. Sé que no todas las personas son iguales. Entonces, pero sí, soy muy, muy callada. Pero no es que sea mala onda. No es que sea mala onda, sino que, pues, no, no uso mucho de platicar. Y, pues, sí, chicas, soy una persona muy callada. Mi color favorito actualmente es el color marrón y el color negro. O sea, me gustan esos dos colores mucho, mucho. Entre zapatillas y tenis, prefiero mil veces los tenis. Me gusta mucho andar en tenis. Y, pues, además ahora que soy mamá, amigas, es como que un poco más difícil andar en zapatilla. Sí me pondría zapatillas para un momento así súper especial, una fiesta o algo. Yo creo que sí utilizaría zapatillas. Y creo que un ratito y luego me las quitaría y me pondría mis chanclas o mis tenis. Pero, sí, actualmente, pues, ya no uso zapatillas. Cuando estaba soltera, amigas, era lo que más usaba. Puras zapatillas. Pero, pues, ahora ya no. Ahora uso más tenis o chanclas, chanclas con calcetas o así. Mil veces prefiero los tenis. Soy una persona que piensa mucho, o sea, me la paso pensando todo el tiempo. Me levanto y pienso y anochece y sigo pensando. Y eso, la verdad, que a veces me estresa porque me la llevo pensando muchas cosas. No sé, no sé por qué, chicas, no sé por qué soy así. No me gusta ser así porque luego de tanto pensar hasta me duele la cabeza. Es algo que no me gusta, literal. Pero sí, soy una pensativa. Algo raro de mi cuerpo que antes me parecía como que una inseguridad. La verdad que constaba en la secundaria. Y si hay alguna mía por aquí, pues, tal vez se acordará. Y, bueno, pues, yo tenía mucha inseguridad de algo de mi cuerpo. Y eso es mis dedos. Y ustedes dirán, ¿cómo que tus dedos, Mari? ¿Cómo que tus dedos? O sea, cuéntanos. Pero, chicas, es que mis dedos no están como que rectos. No están rectos. Y en este momento se los voy a mostrar. Como pueden ver, esto sería como de una persona normal. Pero mis dedos no son así. Mis dedos son así, amigas. Miren esto. O sea, están como que quebrados. O sea, están para arriba. No sé si alguna otra persona. Bueno, mi papá tiene sus dedos así. Mi hermana más o menos. Y mi hermano creo que no. Pero mi papá es así. Tiene los dedos así. Miren esto. Denme una explicación. O sea, miren esto. Miren. Y me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, este dedo, esta punta, pegaba con esto. Y, pues, o sea, yo no tenía una explicación. Pero sí, miren mis dedos, amigas. O sea, para apuntar, o sea, tengo que hacer esto. Y eso que a veces se me dificulta bastante. Pero, o sea, yo creo que un dedo normal es así. Sí, pienso, pienso yo. Pero mi dedo es así. O sea, y esa era una inseguridad que yo tenía. Pero al pasar el tiempo, fíjense que, o sea, me dejó de importar eso. O sea, digo, es mi cuerpo. A mí me empezó a gustar mis manos, mis dedos. Entonces, pues, ya no sé, ya no es una inseguridad para mí. Y, pues, si dicen algo de ellos, pues, o sea, se me resbala. Y sí, tengo dedos torcidos. Y eso es como un dato muy, muy interesante, muy curioso y muy extraño, muy raro. ¿Ustedes qué piensan? Soy muy, muy fan del tiempo, del clima así. Todo frío, todo oscuro. Así como con relámpagos, rayos y todo eso. Me gusta mucho, mucho el tiempo así. Prefiero mil veces el frío que el calor. Porque, no sé, siento que, siento que el frío como que puedo dominarlo, ¿no? En esa forma. No que puedo dominar el clima así en sí. Pero, o sea, siento que si tengo frío, me pongo una chamarra. No sé, me gusta andar mucho con suéteres y todo eso. Entonces, este, a mí me ayuda mucho el clima frío. Entonces, digo, pues, si hace frío me pongo una camiseta por debajo, una chamarra encima. Y, no sé, en calceta. Ay, no sé, me gusta mucho. Mil veces prefiero el frío que el calor. Y, bueno, chicos, creo que hasta aquí hemos llegado con estas 25 cosas más sobre mí. Y espero que les haya gustado este video. Espero que hayan conocido un poquito más sobre mí. Si les gustó este video y si quieren que haga otro, pero así como que preguntas y respuestas, o qué eliges, o qué prefieres, pues, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Por aquí te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme. Por ahí estoy muy activa, aunque a veces no subo nada. Pero siempre estoy ahí pendiente de los mensajitos que me llegan. Muchas gracias a las personitas que se han suscrito a este canal. De verdad que me hacen muy, muy feliz. Y, bueno, pues, nos vemos en un próximo video. Les quiero mucho. Bye.